Sí, con su permiso, gobernador, a honorables miembros de la mesa interinstitucional, buen día. Comentar que lamentablemente perdió la vida Azucena de 43 años de edad. Ella ingresa al hospital con quemaduras de segundo y de tercer grado en el 80% de su superficie corporal. También tenía lesión por quemadura de la vía aérea superior. Y lamentablemente el día de ayer a las 16.30 horas pierde la vida. Comentar, gobernador, también que el día de ayer dimos de alta a Delfino de 12 añitos de edad con superficie corporal quemada del 13%, evolucionando satisfactoriamente, por lo que los tres pacientes que teníamos en el hospital para el niño poblano ya han sido dados de alta y continuamos observando su recuperación de forma ambulatoria. Actualmente tenemos siete pacientes hospitalizados, seis pacientes de ellos graves, dos intubados. Tenemos tres pacientes en el Hospital General del Norte y cuatro pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. También comentar que un paciente de traumatología y ortopedia ya se logró extubar y está, obviamente, la extubación fue bajo supervisión médica y continúa con buena evolución. ¿Es cuánto, gobernador? A ver, doctor, ¿cuánto se ha hecho? En hospitales, tres, gobernador, y uno en el sitio. Cuatro personas. Cuatro personas.